Si a mí me llamaban porque yo había hecho una obra inclusiva, me parecía que los que me ayudaron a hacer esa obra inclusiva tenían que participar. Por eso pedí la autorización para ver si Macarena podía estar. Y además le pregunté si también pueden estar otros de los chicos. Ellos van a representar a muchos otros, pero en realidad los que han trabajado más en un grupo de cuatro. Son los que han trabajado más en arte, han leído Kandiki, han formado un grupo en Facebook, con los vanguardistas de arte, con ideas muy avanzadas. Porque ellos no hablan de un arte que se ve, un arte que no se ve, que existe, pero no se ve. Toda esta introducción lleva a una reflexión de la sociedad, que es pensar en el otro. En el otro. En el otro como si fuera yo. ¡Gracias!